con esta mística que tenemos también los humanistas siloístas y queremos compartir con sus hermanos y hermanas de Latinoamérica la diosa dormida del techo de Occidente en el monte Aconcagua, en el sentinela de piedra, en el Acon Ocahuac, ha despertado de su profundo sueño y su grito recorre todo el continente por el soplo de sus bienes, diciendo vamos a invitar acá, a que lo diga, siete años Simón de Libertad, vale, ¿qué dice? despierte y levántate mi querida Latinoamérica, llegó tu hora de iluminar al mundo hacia la nación humana universal y ahora Guayra va a leer lo que sigue viva la unidad de todos los humanismos latinoamericanos uno, dos, tres damos la más cálida bienvenida a todos los humanismos latinoamericanos 20, 20 muy bien, bueno y ahora quédense porque viene lo mejor después de esta maravillosa apertura Guayra, Fernando Oscar y Simone ahora vamos a darle el pase a Carlos y a perdón, sí, Carlos y a Ana María porque viene el homenaje a nuestro querido amigo Luis Aman el cordobés que yo quería por todos un saludo a Nelia y Alberto que los veo por ahí y después venimos con ceremonias esto recién empieza así que Carlos y a Ana María todos suyos gracias Giovanna Fernando y Oscar y Guayra maravilloso gracias por ver el video